Me ha traído aquí la avaricia y la codicia, la arrogancia, la prepotencia de aquí, de esta entidad financiera. Hemos intentado negociar con el banco lo que es la acción en pago, que todo el mundo conocemos, pero bueno, el banco llevo un año detrás de él intentando negociar y durante un año no me ha dicho nada, es decir, nada. Mientras, los intereses de demora se me han ido acumulando y ahora mismo a la fecha de hoy a lo mejor pueden ser unos 43.000 euros más de intereses de demora, sin sentido. Después también, gracias a Dios que tengo la justicia gratuita, porque si no serían a lo mejor otros 20.000 o 23.000 euros más entre costas abogado y procurador. O sea, una ruina, una persona que ya no puede pagar y le están reclamando un pastón que no lo va a poder pagar en la vida. ¡No hay pan! ¡Patán con chorizo! ¡No hay pan! ¡Patán con chorizo! ¡No hay pan! ¡Patán con chorizo! ¡No hay pan! ¡Patán con chorizo!